Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar pendiente de su sección Teleprensa Salud. Este día vamos a hablar de cómo mejorar la comunicación entre los padres y los hijos. Veamos. La adolescencia es un momento de crisis. Los adolescentes atraviesan por importantes cambios, ya sean corporales, psicológicos o sociales. Las apariencias que engañan. La comunicación se dificulta por que muchos adultos se quedan con lo que los adolescentes aparentan. Así es como ven seres intolerantes que se la saben todas o desinteresados por compartir espacios familiares hasta despreciativos y carentes de cualquier interés por escuchar la palabra de sus progenitores. Los padres demandados por la vida cotidiana, el trabajo, los problemas económicos, la pareja, los otros hijos, ven allí donde antes había un niño dulce, gracioso y afectuoso a un monstruo que los odia, los desvaloriza y ya no los necesita. Alguien que no puede parar de responder con gritos, bromas y gestos desagradables. Esta imagen debe ser superada. Tendrán que acercarse a ellos y acompañarlos, saber qué sienten y cómo están, orientarlos y continuar con su educación. Qué y cómo hacerlo es la cuestión delicada. Es preciso tomar distancia, mantenerse en el lugar de adultos, no creerles lo que aparentan y saber que necesitan pelearse para crecer. Todo esto hay que permitirlo en un marco de respeto. La relación entre padres e hijos adolescentes es un equilibrio entre límites, contención y la promoción de un lugar para el despliegue de la singularidad de cada uno. Lo importante es mantener una buena comunicación y sobre todo el respeto. Es muy importante generar confianza en nuestros hijos desde pequeños, pero no dejando de un lado el respeto. Por mi parte es todo. Muy buenas noches y bendiciones para todos.